Si yo soy parte de la solución, no del problema Prueba de fuego, de fuego Su muerte no he ganado Y en la cárcel me han matado Con testigos preparados Prueba de fuego Mi derecho me ha violado Cuando mi único pecado Es servir quien me ha humillado Prueba de fuego De fuego Este hombre es cuando fallas La verdad busca sin bañas No manches a otro compatriotas que te dañas Prueba de fuego Me mostraste indiferente Sabiendo que era inocente Por esa acción indecente No te va a seguir No te va a seguir mi gente Prueba de fuego Hay que prueba De fuego Riqui, tiqui, tonto, jodín, jodín No te va a seguir mi gente Prueba de fuego, falsa acusación De fuego, junto a mi libertad Prueba de fuego, destrozo mi corazón De fuego, prueba de fuego Prueba de fuego, digo que hoy siempre lo niego De fuego, atropello sin razón Prueba de fuego, hay que prueba De fuego, si cualquiera sufre de corazón Yo se lo dije ¡Ja! Prueba de fuego, las cosas que suelen pasar De fuego, yo me tengo que quejar Prueba de fuego, ya lo puedo ni cantar De fuego, ya, ya, ya no sé qué pasar Prueba de fuego, de fuego, de fuego, de fuego De fuego, de fuego, yo digo que hoy siempre lo niego De fuego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!